El mundo radio del coco, yo solo sé que montaron Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo everybody Damos flow Rastafari, ya perfecto ese body Mamito estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponga en la de tegui de gari Ese culo es tequilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa ese remate, no fuimos lowkey Callao' sin dar detalle, la gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Ancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto